¡Suscríbete! 59-22-106-5 Repito, 59-22-106-5 Y también es importante que anotes lo siguiente Mónica, espacio, canción a 55-2000 desde tu celular Por si acaso no puedes llamar Pues entonces no te preocupes, hombre, yo te marco 59-22-106-5, ya sabes, en línea Mix O Mónica, espacio, canción a 55-2000 desde tu celular Es viernes, por fin Estás disfrutando de la programación ideal para esta tarde Yo se me olvidó contigo en Mix 106.5-8090 Así voy, ya viene, tú la pides, tú la presentas Guitarras eléctricas e instrumentos de viento La banda más representativa del chazo Mejores boletos ¡Va! 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 Habíamos prometido no llorar Perdóname Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos Gracias por ver el video